Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy P.O.M.A. Aquí Surge, ¿qué más? ¿Cómo van? Bienvenidos, no olviden como siempre entra suscribirse aquí a Animal Reaccionando, analizando lo más importante de la música. No olviden también ir a seguirnos en nuestro Instagram, para que nos sigan en los favoritos Animal de la semana, nuestras canciones favoritas de los lanzamientos de cada viernes. Ahí se las dejamos todos los viernes en los stories y aparte quedan en los highlights de nuestro Instagram. Y bueno, esto es Justin Quiles, Chimbala, Sayun y Lennox, loco. ¿Tú qué esperas de esto, un reggaetón o un dembow dominicano? Porque Chimbala es uno de los grandes del dembow. Yo me imagino más un reggaetón porque es de Justin Quiles, pero uno no sabe. De todo se puede ver en la vida. Bonita esa playa. Está muy linda esa toma. Warner Music. Rodrigo Films. Rodrigo Films. Jugando, ¿cómo se llama eso? Golosa. Está rapidita. La recuerda un poquito a Chino y Nacho ese intro. Pero eso no suena de un intro de un dembow dominicano. Me recuerda... No. ¿No? Como que suena más romántico. Me recuerda a Chino y Nacho, al doctorado, como ese merenguetón un poquito. Yo soy loco cuando lo muevo así. Turo encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Bueno, a ver. Una de las cosas que nosotros hemos dicho. Nosotros somos fans de Justin Quiles. Entendemos que es un compositor ni el hijo de puta. Pero hay que decir una cosa. Es que esto es otro video muy diferente a... Los últimos temas que tuvo Justin Quiles que se pegaron muy duro fueron Jeans. Y ponte pa' mí. No, no. Ponte pa' mí. Por favor, eso era de Sech. Pero este videoclip va por otra vuelta completamente diferente a los A3 anteriores. Sí. Y es muy difícil construir una marca artística. Así que es el gran problema que tiene Justin Quiles. Sí. La verdad, si hay alguien del equipo de Justin Quiles viendo este video, con todo el cariño se lo decimos. Es uno de los favoritos de la casa. Uno de los artistas que más queremos. Y nos duele un poquito ver que no construya en marca artística. Porque ha tenido sus canciones que le han funcionado muy bien. Sí, muy pegadas. Pero cuando las canciones no conducen, cuando la marca artística no conduce hacia el mismo lugar, pues no se construye. Sí. Entonces se pierden grandes oportunidades de generar como esa marca y esa identidad. Una soca. Como una soca. Realmente es mucho más rápido esto al reggaetón normal. Esta soca está sabrosita. Está sabrosita. Siento que me gusta. Para los que no estén muy familiarizados con la soca, Joel y Randy creo que tuvieron una canción muy famosa que se llama No Te Veo. Emma, no me dicen nada. ¿Qué pasa si es de Joel y Randy? Sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Eso no puede ser. Vamos a ver si esa canción es de Joel y Randy. Entonces, ¿quiénes No Te Veo? No, eso no es de Joel y Randy. Busca No Te Veo, entonces. Sí, no, más bien. Estoy. No Te Veo, mamá. Casa de Leones. Pero, ¿y quiénes integran Casa de Leones? Varios artistas, obviamente, Joel y Randy. Incluyendo a Joel y Randy. Pero, pues, no era solamente Joel y Randy. ¿Quién canta el coro? ¿Quién? No, pero no es de Joel y Randy. Bueno, sí, no es de Joel y Randy. No es de Joel y Randy. Estuvieron Joel y Randy, pero no es de Joel y Randy. Es de Casa de Leones, que es un gran supergrupo dentro del cual integran los señores Joel y Randy. Eso era soca, vea, pues. Sí. Yo no sabía. Esa canción me encantaba, me parece un tema. Chimbara. Esta música es muy cercana a la champeta en Colombia. Sí, sí, todo eso bebe del mismo núcleo. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una música, hay una música africana que se llama el soukus, que es como que eso tiene sus influencias ahí de Calypso y otro tipo de cuestiones caribeñas. Y, pues, que está muy emparetada, tanto con la champeta colombiana, como con la soca. No, tanto con el dembow dominicano, pero sí con la soca. Me gusta el ambiente de esta canción. Bacana. O tropical. La armonía es muy Chino y Nacho. Sí, la armonía es muy Chino y Nacho, es impresionante. O sea, como que un remix de esto con Chino y Nacho estaría bacano. Sí, lástima que Chino y Nacho ya no están juntos. Serían por separado. Pero la otra vez sacaron una canción. ¿Chino? Chino, fit, Nacho, fit, Chino y Nacho. Esto fue una cosa muy extraña. Eso sí, no lo explico. Gran Sion. ¿Qué va a hacer Leno? No sé, me produce como ansiedad saber qué va a hacer Leno. ¿Qué va a hacer Leno? ¿Se va a tirar un chanteo? ¿Se va a ir full melódico? ¿Se va a ir abajo? ¿Se va a ir arriba? Yo diría que va a tirar chanteo, pero... ¿Cómo puede pasar? ¿Cuándo te vi bailando? ¿Te quedé maquinando? ¿Te puede estar tomando? ¿Si terminamos dando? ¿Cuándo te vi bailando? ¿Te quedé maquinando? ¿Te puede estar tomando? La hermina armonía de Beautiful Girls. ¿Será que esta canción está muy pensada para el verano? Como que... De progreso, sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No sé, se me ocurre. Como que se ve. Está muy bien ese ambiente. Esto podría funcionar muy bien en el verano español. Sí. En el verano español esto puede ser un gran hit. Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quedo así, sabe que me muero por ti. Ay, rico, 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 rico. Ay, Lennox. Lennox. No, 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 todavía no. O sea, a ver, yo no sé, últimamente hemos visto mucha canción que pudo ser más corta, canciones de cuatro minutos que, pues, como que uno siente que pudieron haber sido más cortas. ¿Tú a qué crees que se vea eso? No sé, como, la verdad no tengo ni idea, me parece muy extraño. No lo banco. Porque no le suma mucho a las canciones. Sí, no. Como para que todo el mundo tenga un spot largo. Pero ni siquiera. Quedar en la buena con la gente. Repetiré el curo más veces. Los autos largos, también. Más por ese lado. El bridge. Está raro porque como que no es un chanteo del todo, pero tampoco es una parte melódica del todo. No, es un bridge ahí rarísimo. Si ves, uno ya no sabe qué esperar. Pero usted sí es el bridge. O sea, hay dos puentes en la canción. Estoy muy confundido, chico. Ese es el bridge. Uy, que hubiera mandado este coro antes. Uy, le suena muy chévere el coro a Lennox. El coro con Lennox estaba bacano. ¿Por qué lo dejaron tan al final? Lo dejaron muy al final. Chimbala. 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 Bien guarnar el asunto. Una canción chévere. Bueno, gente. Si les gustó esa reacción, denos su like. Si no les gustó, déjenos un dislike. Lo más importante es que se suscriban aquí. Siempre estamos analizando, reaccionando y dando la mejor opinión de las canciones del momento, de lo que sale cada fin de semana. Y pues bueno, también no olviden ir a seguirnos. ¿Dónde, Manu? En los favoritos animal de la semana. Una sección nueva que tenemos en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Animal Record. Donde les dejamos estos lanzamientos que nos roban el corazón. Y que pues les queremos compartir a ustedes para hacerles más fácil la vida. Si usted quiere mantenerse enterado de los lanzamientos chéveres que salen cada semana. Y desde nuestro gusto, desde nuestro humilde criterio, les dejamos los que para nosotros son los favoritos de cada semana. Van quedando semana tras semana en los diferentes highlights. Semana 1, semana 2, semana 3. Vamos en la semana 19 del año. Entonces vayan y pues se... Vayan a revisar. Y le dan follow también. Recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Aquí se ha hecho un abrazo, gente. Y esto fue todo en otro capítulo de Animal Live. Recuerda Chrome,voy iPodá. Y ya está. C cleared. S空 came. S also. N Below. Chau. 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 Gracias.